Aunque se le reprochó a Sor Juana que se ocupara más de cosas mundanas que de las religiosas, su obra abunda en textos precisamente religiosos. Autos, loas, villancicos, letras sacras, oraciones, prosas y poemas de tema religioso y escritos con la finalidad de ayudar al culto en templos y conventos. ¿Por qué ese prejuicio de que la obra de Sor Juana no era suficientemente religiosa? ¿Por qué es alegre? No escribió en la mayor parte de su luminosa vida sombríos ejercicios espirituales ni mortecinos ejercicios de contricción, sino fiestas religiosas, domingos de placer con Dios, la Virgen, los santos, los españoles, los criollos, los indios y los mulatos. La religión católica que en otros duele, en ella brilla y sonríe. Es la católica del Niño Jesús, de la Virgen alzada a los cielos, del Domingo de Ramos y del Domingo de Resurrección, y no tanto la de la cuaresma opaca ni la de los iglesias. Ella celebra el cielo en la tierra, como en este homenaje a San Pedro. Serafines alados, celestes jilgueros, templad vuestras plumas, cortad vuestros secos, y con plumas y voces aladas, y con voces y plumas templadas, cantad, escribid de Pedro los hechos, y con plumas y voces veloces, y con voces y plumas las sumas, cantad, escribid los hechos de Pedro. En la época de Sor Juana, la poesía no era el género sentimental o de diversión en que se convirtió en siglos posteriores. La sociedad novohispana era analfabeta, incluso en sus más altos niveles. Es decir, vivía escasamente de una cultura letrada. Sus grandes aportaciones, no sólo estéticas, sino intelectuales, provenían de la literatura oral. La literatura oral tenía dos grandes fuentes, los sermones y los poemas. De tal manera que cuando Sor Juana decide hacer una inmensa labor poética, está respondiendo a múltiples necesidades. Hay villancicos para que canten los niños en las festividades. Hay poemas de homenaje a los hechos importantes de la corte o de la iglesia. Hay ideas morales, ideas filosóficas. Hay un aprendizaje de toda la cultura universal que de esa manera se naturaliza como mexicana. Hay juegos y fantasías de simple diversión. Más que un solo género poético, podríamos hablar de muchos géneros poéticos y de muchas aportaciones que Sor Juana da en cada uno de sus textos. Entre las muchas cosas en que Sor Juana es excepcional, está la de haber escrito en su siglo una época de poesía de ingenio, lujos verbales, arquetipos y figuras frías y como deshumanizadas. Algunos poemas que en nuestro tiempo admiten una lectura romántica y que la han hecho no solo popular, sino favorita de la lectura sentimental y de El declamador sin maestro. Pero fueron escritos de otro modo. Muchas veces hay una distancia analítica, reflexiva, ante la pasión y no una mera efusión personal. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía que con palabras no te persuadía que el corazón me vieses deseaba y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía el corazón desecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más celos tiranos ni el vil recelo tu quietud contraste, con sombras necias, con indicios vagos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón desecho entre tus manos. Octavio Paz ha prevenido sobre el error de leer con ojos románticos un texto barroco y en atribuir a esos poemas muy emotivos y sentidos de Sor Juana algún tipo de autobiografía íntima. En general, son poemas teatrales, poemas de juego, discusiones y cuitas de personajes imaginarios. Amado dueño mío, escucha un rato mis cansadas quejas, pues al viento las fío, que en breve conduzca tus orejas si no se desvanece el triste acento como mis esperanzas en el viento.